¿Dónde creéis que están? ¿En la montaña? En el mar. ¿Por qué sabemos que están en el mar? Porque sabemos que el agua y los marcos. Y arrastras, las trapo hasta aquí y las obligo a bailar donde voy a ir. ¿Y dónde está el escudo de Luis? Ahí. Ahí arriba. ¿Arriba? Aquí, primero harían la masa con la harina en el agua y luego ponían aquí el pan para que se hiciera. Y arriba le iban poniendo ya las ollas y las sartenes. ¿Crees que podéis convertirlo en un pavallero? ¡Sí! ¿Pero seguro, segurísimo? ¡Sí! Oiga, señor Pato, ¿usted ha visto un mi curva? ¡Una, dos y todo! ¡Una, dos y todo! ¡Muy bien, José! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vuelta!